Así lució el Centro Histórico la mañana de este martes, y es que una gran cantidad de basura se presentaba en el primer cuadro de la ciudad, donde residuos sólidos permanecieron por varias horas adornando la plaza de armas, pues los camiones de basura designados y el personal de limpieza aún no hacían presencia. Por lo que se exhorta a las autoridades competentes a poner más atención en estas cuestiones, pues a pesar de que las vacaciones de Semana Santa ya culminaron, aún hay presencia de turistas en el estado, lo que muestra una mala imagen para Zacatecas con estas acciones. México Explorer